Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Así calla Flor Rubio a Alex Caffey tras nuevo rumor sobre despido en Venga la Alegría. Tal parece que Flor Rubio dio una cachetada con guante blanco al periodista de espectáculos. Venga la Alegría es uno de los programas más populares de TV Azteca. Sin embargo, recientemente han circulado varios rumores que hablan sobre la mala relación que existe entre su elenco. Esto no es lo único que ha afectado al matutino, pues también se dice que la encargada de espectáculos, la periodista Flor Rubio, ha hecho de las suyas, provocando que despidan a personas de la emisión. Recientemente se especuló que Flor Rubio movió sus influencias para que Carlos Quirarte dejara el show, pues así ella tendría el camino libre y podría reinar dentro de Venga la Alegría. En este sentido, el periodista de espectáculos Alex Caffey detalló que Quirarte no sería el único que dejaría este foro, pues otra integrante también lo haría. De acuerdo con la información que el comunicador reveló en la columna que escribe para el Heraldo de México, la siguiente en salir sería Blanca Martínez La Chicuela, pues supuestamente le afectaba que ella estuviera allí para conseguir sus fines. Sin embargo, y ante dichas suposiciones, Flor Rubio no se quedó de brazos cruzados y en esta ocasión decidió dar una cachetada con guante blanco a Alex Caffey. Hace tan solo unas horas, Flor Rubio compartió una imagen en su cuenta de Instagram, donde aparece al lado de la mujer, que según el periodista sería la siguiente en abandonar el matutino de TV Azteca. En la descripción de la publicación que por ahora está cerca de llegar a los 200 me gusta, la periodista expresó, compañeras de muchas batallas, te quiero para siempre querida Chicuela, hoy trabajando felices en Venga la Alegría. Esta imagen, según los internautas, es una respuesta a los ataques del periodista Alex Caffey, además de que es una demostración de que ella no está dispuesta a mover sus piezas para hacer que despidan a su amiga. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias por ver el video.